Saúl Canelo Álvarez terminó con todo tipo de especulaciones y enfrentará el 4 de mayo a Jaime Munguía en Las Vegas. Luego de semanas de rumores y negociaciones, Canelo confirmó el nombre de su próximo rival y será una guerra entre mexicanos. Este próximo 4 de mayo, mi pelea contra Jaime Munguía en la Team Móvil Arena, México contra México. ¡Viva México, cabrones! Canelo había firmado un acuerdo de tres peleas con PBC y realizó una el pasado 30 de septiembre con Yermel Charlo, pero no encontró las condiciones adecuadas para seguir con ese plan. Hace unos días se dio a conocer el rompimiento de Canelo con dicha promotora y una posible negociación con Daz, además de que los nombres de Jaime Munguía y Edgar Berlanga eran los primeros en la lista, pero no se decidían por cuál. Munguía, quien había revelado negociaciones desde finales del año pasado, tendrá la pelea más importante de su carrera. El tijuanense, ex campeón mundial Super Welter, viene de lucir una guerra contra John Ryder y ahora tendrá la oportunidad de medirse con el pugilista mexicano. Canelo, campeón en cuatro divisiones y actualmente monarca indiscutido supermedio, volverá a pelear con un compatriota prácticamente siete años después del último y de mucho tiempo negándose a hacerlo. Ellos pueden pelear entre mexicanos, ¿por qué? Porque no es lo mismo que yo y no quiero sonar arrogante ni mucho menos, pero yo represento a mi país en todo el mundo. La última vez que Canelo peleó con un rival mexicano fue en mayo del 2017, cuando venció por amplia decisión unánime a Julio César Chávez Jr. Por otro lado, Jaime Munguía se declaró listo para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez y prometió una verdadera guerra entre mexicanos que quede en el recuerdo y emocione a todo un país. La verdad es que me siento muy motivado y contento porque he visto las peleas de mexicanos contra mexicanos y la verdad es que han sido grandes guerras, han quedado en la historia y de mi parte esta va a ser una gran pelea. Dijo Munguía en entrevista, yo lo voy a dejar todo arriba del ring y quiero que esto quede para el recuerdo del boxeo en México. Algunos de los últimos rivales de Canelo han sido criticados por la manera en que suben a pelear, sin tirar muchos golpes, pero felices por cobrar la bolsa más grande de su carrera. Munguía dejó en claro que saldrá decidido a todo y a emocionar a la gente. Vamos a prepararnos al 100% para llegar físicamente y mentalmente al 100% el 4 de mayo, pero yo creo que vamos a tratar de hacer un trabajo inteligente. Vamos a tratar de ir round por round, pero sin duda siempre dejando lo mejor y siempre dando una gran pelea como me gusta, afirmó el tijuanense. Va a ser una pelea de muchos golpes y vamos a ir adelante, emocionar a la gente y emocionar a México. Consciente de que estará frente a frente con el campeón indiscutido de peso supermedio, Munguía tiene algo muy claro, saldrá con la mano en alto y comenzará la era del tijuanense. La gente siempre me miraba, me preguntaban por la pelea, ahora ya es un hecho y la verdad yo estoy listo, así que voy a dar lo mejor de mí y pues obviamente vamos a buscar la victoria y vamos a salir con el brazo en alto, concluyó. Yo sé que es una pelea fuerte, una pelea dura, pero en la 168 la verdad si me siento muy bien y como lo dije en un principio, este es mi año y pues aquí comienza la gran trayectoria de Jaime Munguía.